La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la condena del quinto juzgado civil de la capital contra el Banco Santander por infringir la protección de datos de algunos de sus clientes. En específico, la justicia ratificó la decisión por la cual la empresa fue encontrada culpable de quebrantar la ley de protección de datos al votar en un vertedero ilegal documentos personales y financieros de sus usuarios. Fue así como la séptima sala del Tribunal de Alzada, en fallo dividido, reafirmó la sentencia por los hechos descubiertos en Cuesta Barriga, en Curataví, en octubre de 2015. Surge de manifiesto que el abandono en la vía pública de documentos que contienen datos personales de los demandantes configura una infracción a la obligación general de resguardar la seguridad de tales datos, y por tanto, vulnera el derecho a la privacidad de sus titulares, rezó el fallo del quinto juzgado civil. Por su parte, también configura una infracción a la obligación específica de utilizar los datos para los fines para los cuales hubieran sido recolectados y a la de eliminarlos cuando se encontraren caducados, señalando al respecto que el Banco Santander Chile, tanto en su demanda como a través de la absolución de posiciones efectuada por su representante legal, reconoce que la documentación encontrada estaba destinada a ser destruida, atendido su antigüedad o porque no fueron sujeto de crédito o eligieron otro banco, añadió el dictamen. No obstante, el fallo de primera instancia estipuló una indemnización total de 6 millones de pesos a favor de los afectados, beneficio que fue eliminado en esta ocasión, Emilio Lara Fuente, Bio Bio Chile.